Hola chicos, bienvenidos de nuevo a un video, este va a ser un video corto simplemente para hacerles de su información que encontré estos medidores de TDS para usuarios nuevos en Aliexpress a 20 centavos mexicanos Yo estaba buscando para el nuevo proyecto que quiero hacer y pues bueno, a grandes rasgos el medidor de TDS nos va a ayudar a medir lo que es la calidad del agua, la pureza, cuantas sales están disueltas dentro de nuestra agua Para ver la pureza del agua Yo la encontré aquí en Aliexpress, para usuarios nuevos tiene un costo de 20 centavos, dejaré el link aquí abajo en la descripción para las personas que estén interesados puedan aprovechar esta oferta Hay que recordar que Aliexpress es como un mercado libre mexicano, vamos a llamarlo así, aunque no lo sea tal cual Pero, pues bueno, son productos mayoristas que vienen traídos desde China Por lo cual, pues bueno, el envío pues tarda de verdad muchísimo Yo, pues si yo si puedo recomendarla, he pedido muchas cosas de Aliexpress, eso si, tardan exageradamente demasiado Y, pues bueno, si lo si lo quieren este comprar, simplemente es aperturar una cuenta Como yo ya tenía cuenta, lo que hice fue, pues bueno, utilizar otro correo Y listo, yo ya pedí el mío Es muy sencillo de comprar, simplemente pues nos el envío Stock, seleccionamos y le damos comprar ahora Nos va a pedir nuestros datos, que nos autentifiquemos Y listo Entonces, pues bueno chicos, espero les haya sido útil esta pequeña información Para las personas que quieren adquirir un medidor Creo que también están aquí los de PH y también están con este descuento de bonus de usuario Para que lo puedan adquirir Este tiene un valor de 20 centavos Y el envío es gratis Entonces les dejo el link en la descripción Hasta la próxima chicos ¡Gracias!